Hoy no vienes sola, hoy vienes acompañada. Hoy vengo mejor acompañada, no podría estar, con mi reina hermosa, mi niña hermosa. Aunque me queme, el ver a tu hija me remonté a los mil novecientos noventa y tantos con esa imagen en el canal de las estrellas. Vela, ve que bonita, no me supera, pero por mucho. Nos parecemos. ¿Cuál es tu perspectiva del espectáculo? ¿Piensas estar? Sí, la verdad es que obviamente sí quiero seguir los pasos de mi mamá. Ahorita estoy terminando mi último año de prepa, pero ya acabando me voy a empezar a preparar yo creo que en el CEA y a seguir. Bueno, el estudio es muy importante porque independientemente de la actuación hay que tener una base también ahí. Y además el estudio, que tenga una vida de niña y de adolescente como debe de ser, de acuerdo a su edad. Ya habrá mucho tiempo para trabajar, para entrar a este medio que es un circo, que hay de todo, donde se normalizan muchas cosas que no van con mis valores, con mis principios. Entonces, cuando ya estén más fortalecidos, con mayor estructura, pues saben, sabrán perfectamente sortear las cosas que van o no van con ellos. Porque si no, entran muy vulnerables, entran todavía, pues sin saber, ¿no? ¿Para dónde? Entonces protegí mucho esa parte. ¿Y la pregunta es cuántos años tiene la pequeñita? ¿La pequeñita que me saca una cabeza? ¿Y eso que traigo yo tacón? No, sin tacón le llego aquí. Sí. Tiene 18 años. 18, recién cumplió. Sí, sí, sí. Me siento muy orgullosa de ella. Me siento muy orgullosa. Tengo la mejor hija del mundo. Dios no me puede haber mandado mejor hija. Soy muy feliz, es mi vida entera. Y Patricio también. Y quizá la actuación o esta profesión, pues nos quita muchísimo tiempo de calidad. Y qué bueno que lo estés teniendo con ella. Mira, yo siempre, aunque estuviera trabajando, aquí está ella, me di, no sé cómo, el chance de estar siempre cerca. Y si no estaba yo, me los llevaba. Nunca fui de dejarlos en casa, si estaba de viaje. Mira cómo circense. Viajaba que con la nana, que con la institutriz, o que con el chofer, pero siempre conmigo. Oye, ¿y aquí enternos cómo era mamá? Cuando estabas más pequeñita, ¿sí era? Ruda, exigente. No, pero siempre fue un amor y le doy gracias, porque gracias a ella somos lo que somos mi hermano y yo. Y yo tampoco puedo haber tenido una mejor mamá. Ay, te amo. ¿Y tienes redes sociales? O sea, si comparte, por ejemplo, cosas en redes, o prefieres que poco a poco... Fíjate que se lo he propuesto, porque tenemos tanto que compartir con la gente, tenemos una relación bien bonita, hemos tenido conflictos bien fuertes también, pero no sé. Yo creo que me gustaría compartir contenido lindo de una familia que tiene valores, que tiene estructura, de una mamá muy abocada a sus hijos y de unos hijos maravillosos que no se crean solos. A los hijos se les forma. Y me encantaría que ella pudiera transmitirle a su generación cosas lindas, porque ella es una linda. Podría ser como un blog de los días con las Cauduro. Sí. Ay, mira, oye. Encantadas, nosotras felices. Lo vamos a hacer y te vamos a invitar de padrino. Ya pronto, pronto. Está buena. ¿Cuál es el nombre de la chiquilla? Luciana. Luciana. Mucho gusto. Muchas gracias. Oye, te invito el próximo sábado al Teatro San Jerónimo. Estamos haciendo la función de prensa de las novias de Travolta. Sí, es un musical, una comedia musical en donde estamos Alejandra Avalos, Olivia Collins, Lina Santos y yo, bailando, cantando y divirtiendo a la gente. La verdad que es una obra que tuvo mucho éxito en Latinoamérica y pues esperamos tenerlo aquí en México también. Ay, me va a encantar verte. Siempre me da mucho gusto verte afuera de la puerta o donde sea. Me encanta. Gracias. Gracias, Eugenia. Gracias. Gracias, señora.